Esta sí que es una aventura que promete junglas misteriosas, máquinas mortales, zombies y dinosaurios. La tumba de la iniquilación nos trae una asombrosa variedad de formas divertidas, extrañas, complicadas, simples y retorcidas de obligar a los jugadores a crear muchos, pero muchos personajes para ver si alguno llega vivo hasta el final. Suscribite a mi canal ahora, convertite en un tabanturelo de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más vídeos. Conseguís también una antorcha que te permite ver en la oscuridad del dungeon para llegar al refugio del licho. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro vídeo. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más? Fíjate su tienda en instagram. Además, si usas el código tabernotureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. En los inicios de este maravilloso juego que es Dungeons and Dragons surgieron muchas aventuras que sentaron las bases para un montón de libros que hoy tenemos en la quinta edición. La tumba de la iniquilación se basó en una aventura escrita por Gary Gygax que rápidamente ganó fama como una de las más letales y complejas que estaban disponibles. Así que al traer la quinta edición necesitaban a alguien que realmente estuviera a la altura y supiera de cosas terribles. Y para eso invitaron al creador de Hora de Aventura. ¿Quieres un abrazito? No puedo amigo. ¿Un abrazito? La historia empieza en Chul, una selvática región de los reinos olvidados que ahora se encuentra bajo la maldición de muerte, producida por un extraño artefacto llamado Almero, cuyo efecto es atrapar el alma de cualquier persona que muera dentro de su rango. Pero también marchita de a poco a quienes hayan sido resucitados. La primera decisión que debemos tomar como demes al empezar a dirigir esta aventura es si va a ser una picadora de carne o no. Que básicamente es decir si queremos que las tiradas de salvación de muerte sean dificultad 15 debido al Almero. Esto, sumado al consejo de que los jugadores tengan personajes de repuesto, me hace darme cuenta que es la primera vez que en un manual recomiendan que todo sea más difícil y mortal para los jugadores. Genial. Si bien la aventura va a concluir en una enorme y letal mazmorra, hay otro montón de cosas para hacer y que también pueden matar personajes en el camino a la tumba de los nueve dioses. Todo empieza en el puerto de Ñanzaru, probablemente la única ciudad civilizada del lugar donde los personajes van a tener su primer contacto con la cultura de la zona. Van a poder ver la variedad racial que habita la península, disfrutar su clima, su comida y de sus dinosaurios. Así es, una de las características principales de Schultz son los dinosaurios, salvajes y domesticados, que están por todos lados. En cuanto a los salvajes es fácil, van a estar por ahí viviendo lo mejor que pueden en un entorno hostil como es la jungla. Por otro lado, los civilizados son usados como montura para correr carreras y las reglas de apuestas o de participación están en el libro listas para ser usadas. Como es común, el primer capítulo ayuda a que los jugadores consigan información de la región, comisiones secundarias e interacción con diferentes NPCs. Algo que me gustó mucho es la tabla de rumores. Los lugareños pueden ser supersticiosos o desconfiados, por lo que la información que le proporcionan al grupo puede ser dudosa. Así que el libro nos trae una regla para invertir tiempo en recolectar información de mucha gente. Se hace una tirada de perspicacia y si la supera hay una tabla para tirar un de 100 y descubrir el resultado. Esto me recuerda a una vieja habilidad de Dayd3.5 que se llamaba Conseguir información, que era básicamente esto pero sin la tabla. Luego los personajes se adentran en la espesa selva en busca de su objetivo y acá el libro nos ayuda de una manera genial con un mapa incompleto. Está sobre el final del libro y van a ver que casi todo el territorio selvático está vacío, ayudando muchísimo a que se sienta más como una exploración, ya que los jugadores van a poder completar los hexágonos del mapa con lo que encuentren. Debido a que gran parte de la aventura se va a pasar en exploración, los personajes van a conocer muchos lugares extraños como campamentos obligados, edificios antiguos y otras cosas reclamadas por la naturaleza. Pero antes de avanzar con eso, es importante recordar los peligros naturales de las junglas. No solo va a ser difícil orientarse, sino que también hay que estar atentos a la hidratación. Van a tener que activamente tomar agua para que sus personajes sobrevivan y además, dependiendo que lleven puesto, les va a complicar más la tirada. Otro peligro natural son las enfermedades raras. En este caso tenemos dos nuevas y geniales que pueden afectar al grupo. La primera es la fiebre del mono loco, que además de tener un hombre excelente, puede generar locura a largo plazo. La otra es transmitida por mosquitos y otros bichos. Cualquier afectado va a tener temblores, visión borrosa, desorientación y va a recuperar menos puntos de golpe que de costumbre. Por último, el libro nos trae algo diferente. En lugar de enfermedades, tenemos sanguijuelas de la garganta. Así es, parásitos, que pueden afectar a los personajes inflamando su garganta, complicándoles la respiración y generando niveles de cansancio. Las junglas peligrosas, tomen precauciones. El capítulo de explotación es uno de los más extensos, pero está tan lleno de cosas divertidas e interesantes que me dan ganas de recorrerlo todo. Entre muchas otras, vamos a encontrar una bahía llena de tortugas gigantes. Y una es tan grande, que los lugareños la tratan como si fuera un rey. Una aldea de Grums que vive bajo la tiranía de un rey obsesionado con una diosa de la selva, y hasta una forja enana controlada por salamandras. Cada rincón de la selva esconde algo nuevo y divertido para conocer. Tal vez es lore o tesoro, pero realmente vale la pena ver qué hay. Claro que el grupo de personajes no es el único buscando el avenero. Hay gente más interesada. Algunos por poder o codicia, y otros por necesidad. Así que van a tener algunos oponentes interesantes en el camino. Se va a sentir como una suerte de carrera contra el tiempo y pelea a la vez. Hay algo más allá afuera. Cuenta la leyenda que los espíritus de los dioses antiguos vagan por la jungla hace mucho tiempo y que se puede negociar con ellos. Si los jugadores se los encuentran, estas debidades pueden meterse adentro del cuerpo de los personajes y proveerles algún poder interesante, pero también una debilidad extraña. Esta mecánica me parece súper divertida y más aún cuando es en forma de cartas que están al final del libro. En algún momento los personajes van a llegar a la ciudad prohibida de Omu. Para este momento el grupo seguramente cambió varias veces de participantes por diferentes razones. Así que no van a ser ajenos a las trampas, emboscadas, venenos y dinosaurios. Por suerte ahora también van a tener que resolver pasos antiguos para poder entrar a los lugares importantes. La ciudad de Omu es inmensa. Tiene enemigos súper divertidos y un montón de lore para desentrañar, el cual no quiere spoilear excepto que hay serpientes y que este es el último paso antes de llegar a la tumba de los nueve dioses. El lugar donde el archiliche acelerac tiene el almero y lleva a cabo su maléfico plan. Si el camino hasta acá fue peligroso ni se imaginan lo que hay adentro, las trampas más terribles y raras que jamás vi en un libro oficial. Si bien está la clásica trampa de dardos envenenados, también se van a encontrar con cosas como lava que cae del techo. Para el final del libro tenemos unos objetos mágicos interesantes, pero el bestiario es lo que va a encontrar. Van a encontrar un montón de criaturas de la selva. Dinosaurios, muertos vivientes y dinosaurios muertos vivientes. Esta debe ser una aventura extremadamente divertida de jugar. Un montón de personajes van a aparecer, decir alguna línea, hacer alguna acción y perecer casi instantáneamente. Me da la sensación de ser una mezcla de Indiana Jones por la exploración y algo de lofgastiano cuando se mezclan los dioses antiguos y criaturas terribles. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también vamos a ver otro manual de D&D y lo van a decir nuestros patreons, así que suscríbanse al canal para no perderselo. Si no quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los jueves y viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es ¿a cuál de todos esos peligros mortales le tendrían más miedo? A mí me encantaría ver dinosaurios, pero no creo que ver unos zombies que escupa zombies sea tan divertido. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.